¡Un aplauso fuerte por Atlético! ¡Bravo! 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 ¡Boca! ¡Gana Boca! Santiago, vos no pensás aplaudir. ¡No, no, Santiago! ¿Vos sos de River, Santi? ¿De San Martín y de River? Ah, de San Martín y de River también. Pero vos no te gustaría aplaudir por Atlético, Santiago? Santi, mírame. Bueno, otro aplauso por Atlético, a ver.